En el video del día de hoy vamos a abordar uno de los temas principales que está hablando la mayoría de la comunidad de mineros de GPU y es la llegada de ASICS a CASPA, que es lo que está significando y no solamente desde el punto de vista de que si eres holder de CASPA, si eres minero de CASPA también de cómo está afectando este fenómeno a otras criptomonedas directamente te lo voy a decir, Alephium, Radian entonces vamos a platicar de todo eso, qué es lo que significa, qué es lo que está pasando qué fenómeno, estás viendo cómo las ganancias están bajando hablábamos hace aproximadamente un mes que reapuntaba la minería desde marzo todo perfecto, viene bien y Bitcoin ha subido de precios y vemos con relación a un mes atrás y ahora te vas a preguntar, bueno, el mercado más o menos subió ha ido todo parece que bien, diríamos no encontraba una palabra exacta para decirte y hoy estamos viendo cómo las ganancias de nuevo empiezan a ir un poquito hacia abajo empezamos a tener recuerdos de diciembre de cuando la minería no daba tanto no es tan catastrófico, claro que sí bueno, todo esto es lo que vamos a estar viendo durante este video aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas en CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos a diferencia de las transacciones normales cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita seleccionar tu nivel de apalancamiento el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas muy bien bandita, para comenzar el video del día de hoy estamos viendo simplemente, rápidamente la gráfica de caspa las últimas 24 horas aproximadamente desde aquí caspita ha tenido una bajada ha recuperado, pero se sigue manteniendo por debajo de los 3 centavos no vamos a hablar tanto del precio de caspa eso lo vamos a dejar de lado pero vamos a hablar de un hilo de twitter que me llamó mucho la atención yo ya lo he compartido, este personaje Eyal Yablonka, no sé si se pronuncia así su nombre, pero ya ha traído en otro video y ha hecho un hilo en relación al impacto que pueden tener los ASIC dentro de caspa y me ha parecido muy interesante me gustaría reaccionar al mismo y compartirles también lo que son mis pensamientos sobre lo que aquí se expone dicho esto bandita, miren número 1 de este hilo los ASIC son el siguiente paso natural en la evolución de una red segura Proof of Work como caspa porque son más eficientes me parece correcto lo que está diciendo me parece muy bien hacer que el algoritmo sea resistente a los ASIC es el equivalente a hacer que asegurar la eficiencia de la red sea resistente o sea, no utilizar ASIC haría que no sea tan eficiente asegurar la red por ahí me parece todo bien me parece que concuerdo con todo lo que está asegurando es totalmente lógico vamos a ir al segundo punto de aquí entonces dice caspa comenzó con la minería de CPU los mineros de GPU aparecieron bastante rápido y evolucionaron con la minería dual y mejoraron luego llegaron las FPGA y han convivido con la GPU durante bastante tiempo los ASIC harán con la GPU lo que las FPGA hicieron con la CPU y los ASIC también evolucionarán con los ASIC fotónicos me parece bien en pocas palabras te estás explicando la diferente evolución que hay en el minado si yo con Bitcoin aquí va a suceder igual por ahora me parece que son conceptos bastante lógicos, acertados me parece bien acá viene un dibujito bastante bueno me ha gustado mucho la GPU ya extrajeron una buena parte del suministro de caspa es tal cual sabemos que caspa no tiene como el halving de Bitcoin que cada tantos años pero paulatinamente va bajando la emisión de caspita con cada bloque ya no recuerdo en cuánto están pero debe andar cerca de 200 caspas por bloque la última vez que lo vi hace que una semana y media creo que eran 240 o algo así ustedes me pueden corregir pero paulatinamente caspa va bajando lo que es el premio que le dan a los mineros cuando encuentran un bloque nuevo entonces acá hizo como un dibujito en donde viene bastante bien demostrado la era de la GPU y aquí la llegada de los ASIC a la red de caspa necesitan vender constantemente porciones de las monedas extraídas para cubrir sus altos costos de extracción lo que ha sido bueno para la distribución de las monedas pero también pueden cambiar su equipo para extraer otra moneda que brinde un mejor rendimiento en cualquier momento lo que me parece que aquí se refiere es que básicamente lo que todos sabemos nuestras GPUs una vez que dejan ser rentables en un algoritmo en este caso es caspa pues hay que pasarlas a minar otro algoritmo hasta aquí todo bien normal lo que si estaba quedando bastante claro y vuelvo a decir esto cada vez que hago un video de caspa miren que tengo que tomar esta precaución este video no se trata de food hacia caspa porque sé que hay ya hay muchos así casi como barra bravas de caspa que decís algo raro de caspa y ya vienen y si te llegan y caspa esto y lo otro y super no 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 tranquilo tranquilo no es de eso es simplemente compartirte ideas para que puedas reflexionar porque hay muchos que están muy enseguecidos y por eso que hago este tipo de videos entonces lo que para mí queda bastante claro que en esto que estás viendo aquí y lo que se puede venir a futuro es en pocas palabras las GPUs bye bye de caspa nos vemos y en gracias como sucedió con Bitcoin Bitcoin en algún momento se minó con GPU cuando inició Satochi se minaba con CPU luego nos vemos bye bye ok por el momento vamos bien comparto bastante después dice los ASIC por otro lado seguirán minando sin importar lo que pase y aumentarán el hash rate de la red de tal manera que dificultará el despliegue de ataques temporales del 51% en la red me parece correcto yo lo que aquí le agregaría es que los ASIC por el costo energético que tienen también y la eficiencia al momento de estar minando van a hacer que puedan soportar una bajada más grande del precio de caspa y seguir siendo eficientes y rentables lo que va a hacer que el minero de GPU no pueda minar caspa directamente no podés minar caspa en un futuro próximo algunos de ustedes me dirán hey super yo todavía le gano un poquito minando caspa bueno me parece bien pero en algún momento en un futuro ya próximo este vas a dejar de ser rentable minando caspa todo el mundo ok todo el mundo salvo el que tenga el poderoso guiño guiño después dice las GPU seguirán explotando el mimil de opinión durante un tiempo antes de lo que los ASIC se conviertan en dominantes está mal traducida ahí pero finalmente los ASIC fotónicos o proof of work dominarán y proporcionarán una mayor seguridad con una entrada de energía más baja lo que te acabo de decir cambiarán los costos de minería aún más cuando CAPEX y tendrán costos OPEX más bajo no sé a lo que se refiere con esto exactamente alguno me lo puede decir en los comentarios pero creo que tiene razón los ASIC van a dominar lo que es la red entonces acá dice miren esto con respecto a los nuevos ASIC que ingresan a la red me sorprendió demasiado que pudiera haber sucedido tan rápido comparto con él comparto que apenas CASPA creo que no sé la conocemos nosotros al menos en el canal tiene como un año aproximadamente la mayoría de los canales relacionados a la minería tiene un año de que empezamos a hablar de CASPA con el dual mining me acuerdo que no sé si CASPA incluso convivió en algún momento con Tonecoin pero después de ahí o sea ya le desarrollaron los ASIC ya está todo vapor esto ahora o sea fue muy rápido muy rápido este y acá si me voy a poner el sombrero de aluminio da para sospechar ahí la dejamos pero bueno da hasta para sospechar la velocidad con la que le sacaron los ASIC ¿no? y siendo los escépticos que somos por el bien de la comunidad hemos pedido muestras para probar y validar las muestras se traerán al fondo del desarrollo tú me precauciones hasta entonces me imagino que se referirá al poder de los ASIC no lo sé no me queda muy claro esa relación que puso ahí y finalmente cierra este hilo con estoy de acuerdo sería bueno poder elegir entre una variedad de CASPA ASIC grandes y ruidosos que consumen mucha energía para mineros industriales pequeños con enfriamiento pasivo que todos pueden obtener y poner en su sala de estar y hacer luces de discoteca cuando encuentran un bloque de CASPA muy bien ahí finalizó lo que es este hilo ahora yo te quiero dar algún poco de reflexión en base a lo mismo para que te lo tomes en cuenta y empieces a pensar estamos viendo aquí el hash rate mejor dicho la cantidad de hash rate que va llegando a la red de CASPA en los últimos 7 días es impresionante se ha multiplicado casi de 686 terahashes al día de hoy tenés 1.11 pentahashes o sea casi el doble entonces mi opinión aquí va mi opinión primero creo que para el minero común el que tiene 1, 2, 3, RIC lo que sea tus RICsitos en tu casa ya tarde o temprano te van a dejar afuera bien gracias porque no vas a tener costos eléctricos o eficiencia suficiente para minar CASPITA hago un paréntesis esto no significa que CASPA sea mala moneda no significa que todo su fundamental sea malo de eso no estoy hablando tú si barra brava de CASPA ok no te estoy diciendo eso está todo bien lo teórico de CASPA sigue siendo igual estamos hablando al punto de vista de minero ok del punto de vista del minero o de la descentralización va a pasar ok que va a ser muy difícil para el típico minero hogareño poder competir con las diferentes granjas o mineros industriales que están entrando a CASPA porque porque van a poder comprar mucha cantidad de ASIC que sean muy baratos y vos te vas a quedar mirando de afuera cuando estén los ASIC presentados en X páginas web va a llegar el minero industrial va a comprar así no sé cantidad lo que sea si los quiero todos hacen un buen precio que me lleguen a mi casa va a tener mejor costo energético es complicado por un lado ahora si miren para que los barras de brava empiezan bien vamos CASPA ¿no? empiecen todos a gritar en la tribuna hay un interés por minar CASPA el cual me parece bueno por algo lo están minando de esa manera hay un interés me parece genial está llamando la atención va a ser muy competido el tema de la minería de CASPA obviamente aquí ya van a empezar también a entrar en el juego el tema de las ballenas recuerden que muchas veces cuando baja el precio de una moneda también es para que algunos que están minando que se queden afuera y solamente van a sobrevivir los que tengan mejor rentabilidad a la hora de minar esto es pues capitalismo en su máxima expresión la minería para el que para el que viene despertando bueno te lo cuento ahora entonces bien bien ahí lo tienen pero la descentralización que a veces se habla ok como a veces nos quejamos vieron cuando ethereum hizo el merge y decíamos bueno antes cualquiera podía minar ethereum en su casa ahora para tener un nodo de ethereum tenés que tener 32 ethereum y la descentralización de ethereum ya no es tanta que bla 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 no todo lo que a veces hemos hablado de ethereum ahora va a pasar igual todos podían tener un poquito de descentralización de CASPA minar con su rixito va a terminar en una granja hiper mega granja lo que sea a futuro es lo que se viene es lo que es simple antes el hash rate se distribuía o hasta el día de hoy en muchísimos mineros que en lo que minan reciben su moneda como siempre te he explicado sos un holder indirecto de la moneda incluso muchas veces te la quedas y no la vendes esperando que la moneda suba un poquitito más para poder venderla en un mejor momento y obtener un poco más de ganancia de la que tenías planeada en el momento que minas la moneda ¿qué va a pasar ahora? que probablemente vas a estar compitiendo con gente que es más eficiente y lo que vayas a minar de CASPA lo vayas a tener que pensarlo rápidamente o lo holdeo tanto más plazo para que suba o lo vendo de una y ya está si eres entusiasta de CASPA probablemente vas a decir bueno min otra moneda como hemos visto aquí en el canal minas Radian minas Alephium minas Nexa y lo terminas cambiando después por CASPA y puedes holdear CASPA eso ya quedará bajo lo que a ti te parezca bien yo no te voy a dar ningún consejo o ningún tipo así de consejo de inversión ahora algo que está pasando y para mí es muy llamativo muy llamativo está pasando algo muy llamativo yo entro a monedas desde que CASPA empezó todo el tema este de los ASIC hay monedas que empezaron a ganar hash rate pero impresionante mira Radian Radian pasó de unos humildes 69 terahashes a 200 terahashes en 7 días se multiplicó casi 3 veces la cantidad de hash rate en la red que significa que con tu mismo RIG vas a ganar 3 veces menos cantidad de monedas esto es impresionante bueno lo mismo aplicaba para CASPA casi el doble el doble menos de ganancias de CASPA y en Alefium más de lo mismo mira Alefium tenías acá 46 terahashes y ahora mágicamente tenés 76 terahashes lo que me está llamando a mí la atención de todo esto y acá viene el guiño guiño es ¿de dónde está saliendo todo ese hash rate? mamá mía mamá mía yo eso no lo sé RIG pero no son solo mineros de GPU o la FPGA o la ASIC de Alefium escondido que todavía no ha sido presentado al mercado ¿no? así ¿no? ¿qué querés que te diga? hola hola ASIC de Radian o FPGA de Radian que estuviste minando CASPA y te cambiaste ahora a minar Radian es lo que es banda o sea vamos a hacer otro video de esto banda vamos a hacer otro video sobre esto papel aluminio en la head papel aluminio en la cabeza llamativo llamativo ¿ok? creo que eso está muy 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 grande como para reflexionar lo que te estoy mostrando ahora el comportamiento que están teniendo en cuanto a precios estas monedas hay mucho para reflexionar ahí todas se minan más o menos igual por ahí va la cosa ¿ok? te lo estarías preguntando vos que también te pones el papel aluminio en la cabeza de vez en cuando ahí y el que no y si vos nunca te pusiste papel aluminio en la cabeza empezá te lo a poner de una porque nada más eso nada más eso yo en mi caso particular para ir finalizando y explicarte un poquito más de viste que te dije al principio el video que también afecta al resto de las monedas mira acá estoy en what to mine voy a poner acá rápidamente actualizar este es mi rig lo que dan las diferentes monedas lo único que acá le puse 200 megahash de detalle para ponerlo nomás pero lo más importante caspita nexa radian ok ahí lo tenés al rig vamos a darle en calcular no está contemplado acá lo que es al efium hoy en día a costo eléctrico argentino el rig envidia ese que yo tengo que siempre muestro te está dando 87 centavos de ganancias minando nexa hace unos días atrás te daba como 2 dólares creo cuando hice el video viste como afectó que te lo dije que iba a ser un cambio de juego en las reglas de la minería y bla 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 te lo dije hace como un mes hace 4 semanas hice el video de cuando aipolo iba a presentar sus nuevas tarjetas gráficas o lo que era eso que todavía no ha presentado mira como bajó la ganancia de nexa mira como te baja la ganancia de radian de caspan y hablemos ok ahí lo tenés te está dando más ganancia hoy conflux hoy que caspa en conflux si está bien los mega hashes y lo que consume se ríe bandita casi se me atraca un pollo ahí bandita es muy importante lo que le estáis mostrando que empiecen a pensar que es lo que está sucediendo estos minerías totalmente especulativa y hoy vamos a conocer en el canal al menos no sé si en algún otro lado lo dirán te va a gustar te va a gustar la frase guión expresión que te voy a decir estos son ballenas de hash rate ballenas de hash rate te gusta la palabra ballenas de hash rate yendo de un lado hacia otro espero que el video les haya gustado como siempre ya saben si les gustó el video un poderoso like te lo agradecería muchísimo que te suscribas al canal actives la campanita y no me queda más nada que decirte que muchísimas gracias por haber venido a este video nos vemos en un próximo hasta la próxima bye bye chau chau se cuidan bye bye chau 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 Gracias por ver el video.